¡Hola, bomboncitos! No le has comprado el micro para chupar Ya estáis tardando todos para donar Es el cumple de un resplay Si hay donaciones se quita el jersey Tu resplay Tiene más tetas que eBay Te pintaron pajaritos en el aire Así no se trata una dama Ella no quiere una litera Ella solo quiere una cama No quiere dormir con el padre de entedad Es una mujer y no se dice dad Te lo mereces, te lo digo, digo tantas veces Te lo mereces ¿Qué pasó? Que viene un res ilusionada Quería una cartera gorda y tú no llevas nada Viene en limusina y se pide lo más caro de la carta De hombres como tú, ella ya está harta No wollte no levas nunca No ll vector es algo rara Y ya estáis tardando a la carta